Buenas tardes, hoy es lunes 19 de noviembre y esto es Alcalá a las 6. A continuación repasamos algunos de los temas que hoy destacamos en Dream Alcalá. El Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares celebra mañana su undécimo maratón de donación de sangre. Bajo el lema Dale Vida al Otoño, este maratón servirá para concienciar a la población de la importancia de la donación de sangre. El próximo 28 de noviembre tendrá lugar en el espacio de iniciativas empresariales la primera de las experiencias EIE dentro de la cuarta edición del ciclo formativo para emprendedores Atrévete a Emprender. En esta ocasión Alcalá Desarrollo contará con la fundadora de Hidreal Coaching, Maite Tortosa y con su consultora Marga Serrano, una empresa que nació el año pasado tras participar en este mismo ciclo formativo. La Comunidad de Madrid va a invertir un total de 2,4 millones de euros en distintas obras en cinco municipios de la región. Estas obras también alcanzan a la ciudad complutense y en ellas se dedicarán al arreglo de 15.500 metros cuadrados de la vía complutense que incluye nuevas pavimentaciones y accesos en su tramo próximo a las murallas. Vamos conociendo los primeros planes del fin de semana. El próximo domingo 25 de noviembre a las 6 de la tarde, el Convento Franciscanas de San Juan de la Penitencia, Las Juanas de Alcalá de Henares, albergará un gran concierto de música medieval. Será con las agrupaciones el Ensamble de la Abadesa y Ars Bozem. La entrada es libre hasta completar aforo con una aportación voluntaria. Y si hablamos del fin de semana no podemos dejar pasar a Alcalá Ciudad de la Navidad. Nosotros nos dimos un paseo el viernes de la inauguración. Allí pudimos ver a los primeros visitantes que nos preguntaban cuándo se abrirá la carpa de aventura anexa a la principal. En principio parece que será este fin de semana. En cualquier caso, Alcalá Ciudad de la Navidad ya tiene preparada su pista de hielo, su carpa y su noria gigante. Cerramos con otro tema navideño. La Asociación Complutense de Belenistas, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ha convocado un año más su tradicional concurso local de Belenes, que en esta ocasión celebra su 35ª edición. Todas aquellas personas o entidades de Alcalá que lo deseen podrán inscribirse de forma gratuita en el concurso. Os dejamos todos los detalles en Dream Alcalá.